La Casa Bahía tiene abiertas sus puertas desde la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como foco cultural para la convergencia entre dos naciones y en especial entre ritmos hermanos. Entonces es muy cercano el idioma y todo lo que tocamos. Y claro, las personas también tienen una alma, una aura muy parecida. Entonces la conexión, la atención, la escucha es muy importante y creo que eso nos une muchísimo. Momento cumbre en la ceremonia significó la entrega de la llave de la ciudad a la delegación invitada de honor en la Fiesta del Fuego. Me gustaría detrás de algo también que es la fuerza de nuestros pueblos. La fuerza del pueblo cubano de Santiago que hizo una revolución que es marco referencia al mundo y nosotros también que concluimos la independencia de Brasil en Bahía y muestra a fuerza del pueblo en la garantía de sus derechos, de sus sueños. Entonces para nosotros de Bahía es un placer muy grande estar ahora en Cuba, en Santiago, haciendo estas trocas culturales, históricas, políticas. El estado de Bahía, la parte más antigua de la América portuguesa, ostenta entre sus atractivos altos valores naturales e históricos. Tierra con el mayor puerto en el gigante sudamericano y hogar de la Chi. Joya de la geografía brasileña que honra la presente edición del Festival del Caribe. Karina Sotomayor y Arlín Lavañino, Canal Cubano de Noticias.